El gobernador del estado, Alejandro Morad Hinojosa, señaló que a través de la Secretaría General de Gobierno ya se atiende el conflicto de la Agencia Municipal Vicente Guerrero y el Frente Popular 14 de junio, por lo que sin duda se resolverá. Enfatizó que se realizan reuniones también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para no permitir que delincuentes o infractores se escuden en la bandera de líderes o luchadores sociales para cometer ilícitos. En Oaxaca está en paz, estamos aquí hoy en el Centro Histórico, caminando, interactuando con la gente y bueno, este es un hecho lamentable en el que vamos claramente a ocuparnos y vamos a encontrar una solución de manera permanente para el caso de Oaxaca. Ya estamos ocupados en ello y claramente estaremos construyendo una solución apegada a la ley en todos los sentidos. Sin distinto. Sin distinto. Bueno, ya se había atendido ese tema, ya el secretario general los había atendido, pero los colonos dicen que no cumplió el general de gobierno. Bueno, pues esa evaluación la tendremos que hacer en las próximas horas. Esto, luego de que abanderando una supuesta causa, cometen actos vandálicos y finalmente, si son detenidos se dicen presos políticos o los supuestos grupos y organizaciones sociales a las que pertenecen, realizan movilizaciones que afectan a la ciudadanía. El maestro Toledo, generando acciones concretas para acrecentar las posibilidades de desarrollo y de futuro de Oaxaca, el día de hoy especialmente con el alma mater de México, con el rector, el doctor Enrique Graue, a quien agradecemos su visita y que permite abrir la conversación en un tema que es parte del patrimonio que ofrece Oaxaca al mundo, que es la parte del diseño y la parte textil y que nos permite a través de los diferentes esquemas académicos que se han planteado por parte de la UNAM, pero que ahora será ya en un espacio definido, en donde iremos al Congreso de manera respetuosa pedir que el antiguo edificio, el Poder Judicial, aquí en el Centro Histórico, se les pueda donar, pero aparte también otro espacio, propiedad del gobierno, se pueda generar como un campus para que se puedan ofrecer diferentes carreras y posgrados para la población de Oaxaca, claramente todo en sintonía con el sistema huapjo y con el sistema ciudadano. Dijo que Oaxaca está en paz y que la Secretaría General de Gobierno se encargará de resolver el tema, Esto, luego de que habitantes de la agencia municipal Vicente Guerrero, perteneciente a la Villa de Sachila, se enfrentara al Frente Popular 14 de junio, en donde quedó como saldo más de 50 casas quemadas, un muerto, un herido y cinco vehículos quemados. Con información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.